Aquí tenemos un práctico comprobador de pilas con el que podemos comprobar todas esas pilas que tenemos por casa y vamos poniendo y quitando de nuestros dispositivos sin saber cuánta energía tienen. Es muy simple y fácil de usar y es compatible con prácticamente todas las pilas del mercado. Por delante tenemos una pantalla LCD de gran tamaño que ofrece una visión clara desde cualquier ángulo. En la parte superior tenemos este brazo articulado con el que podremos medir la carga de cualquier pila o batería de 1,2 a 4,8 voltios, como por ejemplo las pilas AAA o las AA, que son las más conocidas. Para ello solo hay que colocar entre el extremo del brazo y la base haciendo coincidir los polos positivos y negativos. Por ejemplo, con esta pila la pantalla nos muestra 1,58 voltios y eso significa que la pila está totalmente cargada. Esta otra pila marca 1,46 voltios por lo que sigue teniendo un nivel de carga correcto. Con esta otra pila de 1,5 voltios la pantalla nos muestra 0,56 voltios, por lo que esta pila está totalmente gastada. Por lo general las pilas de 1,5 voltios son inservibles cuando bajan de los 1,2 voltios aproximadamente, aunque esto depende totalmente del dispositivo alimentar. No es lo mismo una linterna que un reloj de pared, por ejemplo, ya que hay relojes de pared que aún pueden funcionar a 1 voltio. Y como no, con el brazo también podemos comprobar pilas más gordas como la LR20 o la LR14C. Además también podemos comprobar pilas de tipo botón como por ejemplo la CR2032, la LR44 o la CR1632 entre otras. En la parte derecha podemos medir la capacidad de las pilas de 9 voltios que son estas rectangulares. Al medirla nos dice que tiene 9 voltios, por lo que esta pila está totalmente cargada. No necesita cables ni pilas ni baterías para funcionar, por lo que siempre nos seguirá mostrando los resultados correctos. Estamos ante un medidor muy útil y económico, y cumple perfectamente su función. Su precio es de unos 3 euros o dólares. Tienes el enlace abajo en la descripción.